Hola mis amores, yo soy Doña Diva Rocha en redes sociales Y yo soy la criada descarada Yolanda Puyo Y queremos enviarle un saludo muy especial a todos los seguidores de la página de Analia, mi amor Allá en los Estados Unidos, un beso y gracias por empoderar a todas las mujeres Claro que sí, un beso para todos sus seguidores, que Dios los bendiga siempre Un beso para Analia, que es una belleza de mujer Feliz Navidad, feliz año, feliz 2022 Nada, a cuidarnos muchísimo y a seguir pa'lante siempre Con toda Yo soy Doña Diva Rocha, un besito Y yo arroba la criada descarada Chao